Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Es presidente de la sala constitucional del Tribunal Supremo Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Les dejo en compañía de Miguel Ángel Martín. Hay una palabra que puede resumir lo que estamos por hacer y lo que han permitido que esto ocurra. Estamos en la Casa de las Américas con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Están presentes la representación de la Asamblea Nacional a través de los diputados, que ya sus nombres han sido mencionados por el protocolo. La ciudadana fiscal general de la República ha enviado una comunicación deseándonos el mayor de los éxitos en esta actividad que vamos a emprender. Están presentes una representación del Parlamento Europeo. Está presente una representación de alcaldes legítimos de nuestro pueblo elegido por la voluntad popular. Está presente una representación de la institución militar Venezuela digna. Está presente una representación del gremio jurídico de la conciencia jurídica en este recinto. Está presente el respaldo de nuestro pueblo venezolano que aspira y anhela la libertad y la independencia. Nosotros solos vamos a representar una luz en ese camino que transita nuestro hermoso y querido pueblo. La palabra que resume lo que estamos por hacer es gracias. Gracias por ustedes que han hecho posible esta realidad. Gracias por los que no he mencionado. Gracias por los héroes desconocidos que están en nuestro país. Gracias por los jóvenes que han hecho una lucha a través de la resistencia. Gracias a los actores políticos que luchan día a día por salir de esta crisis que vive nuestro país. Hoy me acompaña un grupo de magistrados. Algunos acaban de llegar de las embajadas que estaban atrapados en unas embajadas en Venezuela. Hoy el último que estaba en una embajada ya está en la ciudad de Colombia. Llegó hace unas horas. Es el magistrado Idelfonso. Ha sido difícil para nosotros, para todo el pueblo de Venezuela, pero hemos logrado integrar un tribunal. Un tribunal gracias al apoyo de todos los que están aquí presentes y sobre todo gracias al pueblo de Venezuela que ha sembrado esperanza en nosotros. Gracias. Voy a comenzar mi discurso, que es breve y preciso, con una palabra del maestro Andrés Bello, ilustre venezolano. Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. La unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Y los principios republicanos democráticos cumpliendo nuestro deber de defender la vigencia de la Constitución y la demás de las leyes. Y unidos en una lucha que conforma la tradición republicana de alcanzar la libertad y hacer valer la supremacía de la Constitución. Avalado por una legitimidad democrática producto de una consulta popular efectuada por nuestra Asamblea Nacional el 16 de julio de 2017, donde 7.676.894 ciudadanos expresaron su deseo firme de renovación de los poderes públicos. Manifestación que se inserta en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, que dispone la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo como un derecho y como una responsabilidad. Además de esto, en acto público, el día 15 de agosto de 2017, personas que en el pasado integraron el Tribunal Supremo de Justicia reiteraron y confirmaron la cesación en su cargo. Razones por las cuales asumimos como gobierno judicial los deberes constitucionales de luchar por la independencia y la libertad que hacían los venezolanos, así como rescatar la credibilidad y la institucionalidad de los poderes públicos, en especial el del sistema de justicia, integrándonos nosotros como un tribunal inédito en el ámbito de la competencia de cada una de las salas conforme a nuestro ordenamiento jurídico. El trabajo de gobernanza judicial que vamos a realizar es garantizar la separación constitucional de los poderes públicos, el retorno de la legalidad, lograr la soberanía nacional, alcanzar el Estado de Derecho y, por ende, consolidar la democracia, todo ello con la firme intención de encontrar el bienestar del pueblo de Venezuela. Nuestras acciones estarán enmarcadas en el estricto apego de la Constitución y de la ley, para lo cual realizaremos actos jurisdiccionales por medios de decisiones, frente a las peticiones y solicitudes que realicen los ciudadanos, sustentados en el derecho interno venezolano y en el derecho público internacional. La línea de acción de nuestro trabajo será acometer los diferentes temas que afectan o interesan al pueblo venezolano, como las violaciones graves de los derechos humanos, garantizar sus derechos constitucionales y legales, protegerlo de vejaciones, torturas y secuestros, luchar contra el terrorismo, los carteles del narcotráfico, legitimación de capitales, lavado de dinero, corrupción y otros delitos graves que vienen sucediendo con la creciencia de personas que detentan cargo de poder en Venezuela. En fin, todos estos males que tienen atrapado al país en una crisis gravísima. Nuestra firme convicción es colocarle un rostro y un nombre a las personas que ejecutan y son cómplices de delitos que tienen empobrecida a una de las naciones con mayor potencial en el mundo y realizar todos los esfuerzos para que reciban el castigo de la ley. Para cumplir nuestros propósitos jurisdiccionales, nos basaremos en el principio de la justicia universal y la justicia transnacional, instando el deber de colaboración tanto de la sociedad civil en Venezuela, los órganos del poder público nacional en Venezuela y los países amigos de la democracia. Nuestras acciones también se alinarían a preparar una justicia transicional y de esta manera estar preparados para los cambios que están por venir en nuestro país, sentando las bases de los pilares de una nación que tienen que sustentarse en la justicia y en el Estado de Derecho. De esta manera podemos decir que aprendimos y evitaremos que vuelva el oscurantismo que se ha posado en nuestro país. La causa central de nuestra motivación es procurar un Estado de bienestar sustentado en la paz y en la justicia, siendo el clamor de los ciudadanos que activaron una resistencia pacífica al tenor de los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana. Los magistrados así lo entendimos y abogamos porque las soluciones de los problemas que aquejan a nuestra Venezuela herida en su democracia se procure con las diferentes formas de participación de los ciudadanos según lo previsto en la Constitución. Tenemos que alcanzar nuestros derechos, ejerciendo los mismos con valentía y firmeza. Invitamos a todos los venezolanos de bien a conformar una alianza para alcanzar nuestra independencia y nuestra libertad. Pedimos a los actores políticos que los posibles acuerdos que se pretendan se realicen en un verdadero diálogo con la participación ciudadana y con la colaboración internacional para buscar salidas democráticas a la crisis política y humanitaria de Venezuela. Activar un diálogo bajo la observación internacional y con mediadores imparciales. De esta manera, el pueblo confiará en un proceso de negociación. Tengan la confianza que nosotros como Tribunal Supremo de Justicia vamos a trabajar por la renovación del sistema de justicia mediante un plan conjunto que vamos a abordar con las universidades, los colegios profesionales, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, así como los grupos que conforman la conciencia jurídica del país. Nuestro trabajo no solo va a consistir en emitir decisiones sobre la problemática que vive nuestro país, sino también planes para la justicia transicional y planes para asentar las fases de una nación sustentada en la justicia y en la ley. Y por último, pido a Dios que nos acompañe y nos ilumine en este ejercicio de la democracia. Gracias a todos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.